a ver ya la acomode bien viene otro otro dibujo de árboles llevamos dos vamos con el siguiente este es igual muy sencillo vamos a hacerlo así si es sencillo es peque bueno ese es nivel kinder nivel es así desde aquí vamos a empezar una forma extraña pero así hay árboles la naturaleza tiene diferentes datos de cómo hacer diferentes árboles muy bien y está y está y está y está y 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 ¡Suscríbete!